Para el mes de agosto se realizará el encuentro de juventudes a nivel del departamento, esta vez Palmira será la anfitriona. Hace 10 años nosotros venimos con un tema que se llama Constituyente Departamental de Juventud, en el cual nosotros buscamos visibilizar a los jóvenes del Valle del Cauca con temas muy puntuales, que ha sido la Ordenanza Departamental de Juventud, el Estatuto de Ciudadanía de Juventud, que se convirtió ahora y transformó lo que era la Ley de Juventud, la 375, y temas de la Política Municipal de Juventud. Extraer 700 jóvenes del Valle del Cauca en un espacio para cuatro días, en el cual vamos a tocar temas de construcciones de paz enfocadas en la realidad de los jóvenes del municipio. Que salgan unos insumos, que los jóvenes del Valle del Cauca puedan llevarse a sus municipios para que puedan elaborar políticas afirmativas frente al tema de los jóvenes. Los temas a tratar estarán a cargo por expositores de lujo, todavía están por confirmar para estos tres días algunos de ellos. Tenemos los facilitadores del Gobierno Nacional, está por confirmar el Vicepresidente, que lo hemos invitado para que se comprometa, estamos mirando la posibilidad de invitar a Sergio Fajardo, estamos mirando la posibilidad de invitar a Pia Córdoba para que nos hable del tema de paz, y tenemos ahí pendientes los invitados de la parte académica y otras figuras representativas del país, entonces estamos apenas en espera de confirmar, pero yo creo que lo más probable, no me atrevo a hacer esta aseveración, pero lo más probable es que el Vicepresidente de la República venga. Hay un enlace especial a través de redes sociales para acudir a esta convocatoria. Página de constituyente, que se meta en el Facebook, coloca el constituyente, ahí aparece, ahí hay una ficha de inscripción, que hay unos insumos de preinscripción, hay una información para que los jóvenes antes de la lean, maceen, se documenten y posteriormente hagan la inscripción. El evento se va a realizar a finales del mes de agosto. Son más de 500 jóvenes los que se esperan, se concentren en la Villa de las Palmas para este mes de agosto.